hoy en literatura guatemalteca vamos a leer el texto el chapín del escritor jose mía y vidal re quien nos presenta en su libro cuadros de costumbres relatos y descripciones acerca de los hábitos y la vida de las personas guatemaltecas del siglo 19 esta semana leeremos una amena y muy interesante descripción del ser guatemalteco a finales del siglo 19 todavía se parece el chapín de hoy al chapín de hace 150 años de seguro esta descripción nos traerá muchas y gratas sorpresas el chapín nunca he podido averiguar lo que haya dado motivo a que se designe con el nombre que encabeza este artículo a los guatemaltecos ni alcanzo la analogía que pueda existir entre la persona que ha nacido en la capital de nuestra república y una especie de chanclo de que se usan sólo las mujeres y se diferencia del chanclo común en tener en lugar de madera un corcho forrado de cordobán definición que el diccionario de la academia da de la lengua voz chapín según el padre alcalá chapín es una corruptela del nombre arábigo chipín que significa al cornoque y se dio esa denominación al tal calzado por formarse sus suelas de la madera de aquel árbol si alguno de nuestros eruditos antepasados sabía eso y al llamar chapines a los guatemaltecos quiso decir disimuladamente que somos unos pedazos de al cornoque la cosa no va tal vez tan fuera de camino no podría decirse que en ese sentido somos cual más cual menos los verdaderos chapines en arábigo o chapines como hoy se dice en castellano por lo demás sea cual fuere la etimología de esa denominación ella ha hecho fortuna como muchas gentes que tienen origen igualmente dudoso y fuera de la república con tal que no salgamos de los límites de los estados de américa central no se nos conoce bajo otro nombre que el de chapines que hemos aceptado de buena voluntad los hijos de esta capital como aceptamos otras cosas peores el tipo del verdadero y genuino chapín tal como existía a principios del presente siglo va desapareciendo poco a poco y tal vez de aquí a algún tiempo se habrá perdido enteramente conviene pues apresurarse a bosquejarlo antes de que se borre por completo como se aprovechan los instantes para retratar a un moribundo cuyo recuerdo se quiere conservar el chapín es un conjunto de buenas cualidades y defectos pareciéndose en esto a los demás individuos de la raza humana pero con la diferencia de que sus virtudes y sus faltas tienen cierto carácter peculiar resultado de circunstancias especiales es hospitalario servicial piadoso inteligente y si bien por lo general no estado de no está dotado del talento de la iniciativa es singularmente apto para imitar lo que lo que otros hayan inventado es sufrido y no le falta valor en los peligros es novelero y se alucina con facilidad pero pasadas las primeras impresiones su buen juicio natural analiza y discute y se encuentra como sucede con frecuencia que rindió el homenaje de su fácil admiración a un objeto poco digno le vuelve la espada sin ceremonia y se venga de su propia ligereza en el que ha sido su ídolo de ayer es apático y costumbrero no concurre a las citas y se lo hace es siempre tarde se ocupa de los negocios ajenos un poco más de lo que fuera necesario y tiene una asombrosa facilidad para encontrar el lado ridículo a los hombres y a las cosas el verdadero chapín no hablo del que ha alterado su tipo extrajerizándose ama a su patria ardientemente entendiendo con frecuencia por patria la capital donde ha nacido y está tan adherido a ella como la tortuga al carapacho que la cubre para el guatemala es mejor que parís no cambiaría el chocolate por el té ni por el café en lo cual tal vez tiene razón le gustan más los tamales que el volao vent y prefiere un plato de pipián al más suculento rastbev va siempre a los toros por diciembre monta a caballo desde mediados de agosto hasta el fin del mes se extasía viendo arder castillos de pólvora cree que los pañetes de quetzaltenango y los brichos de totonicapán pueden competir con los mejores paños franceses y con los galones españoles y en cuanto a música no cambiaría los zonecitos de pascua por todas las óperas de verdín habla un castellano antiquísimo vos avis tené anda y su conversación está salpicada de provincialismos algunos de ellos tan expresivos como pintorescos come a las dos de la tarde se afeita jueves y domingo a no ser que tenga catarro que entonces no lo hace así le maten ha cumplido 50 primaveras y le llaman todavía niño fulano concurre hace 15 años a una tertulia donde tiene unos amores crónicos que durarán hasta que ella o él bajen a sepultura tales son con otros que omito por no alargar más este bosquejo los rasgos principales que constituyen al chapín legítimo del cual como tengo dicho apenas quedan ya unas pocas muestras josé milla y vida orre no 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 no